Bueno, aquí estamos en el corregimiento de Arauca y ahorita vamos a hacer la ruta Arauca-Manizales. Recomendaciones, es una vía muy estrecha, mucha curva, muy poca visibilidad y en regular estado. Del montón, segundo, pase despacio, segundo, sin tocar nada. Del montón, una mujer del montón eres tú. Punas en el corregimiento de Arauca y ahorita vamos a la cruz de Arauca y ahorita vamos a la cruz de Arauca. ¡Vamos! Seguimos pura tercera, de la tercera, tercera. Una mujer del montón, aquí va la curva, entonces me la puedo quebrar totalmente, a pam pam, mira para allá, no viene nada. Compré el salto. Un salto en subida maluco maluco. No sé si me tengo que acelerar, no estoy primera para comer más impulso. Una mujer del montón eres tú. Un salto en subida maluco. 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 Todavía no sabemos, no hemos pensado. Pedaje clase B, pedaje más económico. Ay, mira, no está el peaje. ¿Qué dice? Usted ya pasa. No, no el peaje aquí no paga. Usted ya por pasar. ¿Ah? Ni idea. Ya no hay que pagar ese peaje. No sabía que no existía. ¿Qué pasa ahí? Vaya sorpresa. Las protestas. Vaya sorpresa. Vamos, pez. Esperamos las protestas. Ve, mira ese peaje tan gracioso. Tan gracioso. Pues ya no se entiende y casi no logró leerla. No, el peaje. Usted no paga aquí ya por pasar. No sabía nada delante por la cabaña. Salo Ricardo. Salo Ricardo. Es que esta vía es Chacurva. Resalto. Segunda. Muy bonitos. Cuando yo era pequeñita, mi papá me dio un regalo. Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado. Caballo, caballito, caballo, caballo. Caballo, caballito, caballo, caballo. Al caballo yo he entregado, con el pasar de los años. Caballo, 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 caballo. Caballo, 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 caballo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué calorcito! ¡Tercera! ¡Sí que tercera! ¡Tercera! ¡Novedad! ¡Gracias! 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 ¡Está linda! ¡Sí! ¡Ay, Pegaso! Y de ti no te has dudado ¡Ese mi lindo pedazo! ¡Ay, Pegaso! Ya salió del partido Y a la meta que te hará Toma ¡La linda! Ya estamos en Buenos Aires Música Música ¿Viste a partir por acá? ¿Sí? Roto Roto sombras, rotos sombras, se pierde uno ¿Y de qué hora hasta acá estaré en el pasado? A las 5 ¿De qué? ¿De la tarde? Sí A las bajadas a hacer una fiesta por la noche Sí Buenas noches Música 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 Se lo aspira Pero no es esta condita Claro Esa es la preparación de antes. Esa es la preparación de antes. En Puerto Rico lo hicieron como una versión. ¿Hicieron qué? Hicieron como una versión a la canción con otra letra. Con las mismas ritmas. Se llamaron Julito Maraña. Julito Maraña. Con la policía. Juanita Maraña. Suena de mañana. Es para irse a prisión. Es para irse a prisión. Es para irse a la policía. Ahí hice un sobrepaso. Tenía muy buena visibilidad. Subí las luces para que los otros me vieran. Y me pasé tres caras de una vez. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. La verdad es que en estas carreteras están curvas. No le queda tiempo de dormirse. porque no son tan monótonas. Esto es lo interesante de estas rutas así. No, que hay que siempre estar cogiendo mucha curva entonces. En cambio cuando son muy rectas. Uno con este calor. Lo va durmiendo a uno poco a poco. Porque no hay que hacer ninguna maniobra. No hay que voltear la dirección. Recién almorzado. Recién almorzado. Entonces la gente que hace eso. Que tiene como trabajos muy respetos. Como harán para no caer en ese sueño. O dormirán. Ya hay más casas. Ya hay más gente. Más tráfico. Significa que estamos llegando a la ciudad. Que hemos llegado prácticamente. Ya este video terminará. Cuando veamos una avenida que nos espera allí. Ahí lo dejamos. Les hablo Jorge. De frente a conducir. Les espero sus comentarios. Les espero todo lo que me quieran decir. 재밌ólo que tengo... Todo el día de estar contando. Servirán otros días, triunfamos. Pues ya sé. Lo que creen junto a otro día. Planeos. Amos. Otras ciudadanos.